Y a través del decreto 0462, la Alcaldía de Pasto, por medio de la Secretaría de Tránsito y Transporte, dispuso la restricción del tránsito de motocicletas en el municipio, con ocasión de la época de Navidad, fin de año y carnaval de negros y blancos. A continuación, el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, los avances e iniciativas desde el ente municipal. El Polideportivo de las Torres de San Sebastián y San Luis de la Comuna 10, fue el escenario en el que se dieron cita a los actores y víctimas del conflicto armado que terminó con la firma de los Acuerdos de La Habana, y quienes en compañía de la comunidad e institucionalidad, desarrollaron juntos un encuentro lúdico deportivo denominado, Cuélate por la Paz y la Reconciliación. Alegría de saber que ahora estamos enfrentándonos, pero en torno a una pelota, al deporte, y todo con amistad, abrazo, va bien, se cae alguno, se le da la mano, fue algo muy bonito. Para las víctimas, pues primero que todo les pedimos perdón, por de pronto las acciones que hayamos cometido en cuestión del conflicto, y el llamado es a que nos unamos todos a luchar por esta paz. Yo creo que todo Colombia tiene que seguir apostando a este acuerdo de paz, y realmente nosotros, como misión de verificación, acompañar el esfuerzo de toda la institucionalidad colombiana, de las alcaldías, de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional, y de todos, esto es un tema nacional, y así tiene que ser. Con esta iniciativa lúdico deportiva denominada, Cuélate por la Paz y la Reconciliación, se busca entregar a la sociedad un mensaje verdadero de construcción de paz y reconciliación en el posconflicto que vive Colombia. Es un ejercicio y una experiencia maravillosa de reencontrar diversos actores del conflicto, víctimas, los que fueron victimarios y que hoy, afortunadamente, están reintegrados a la vida civil del país, la institucionalidad, la comunidad que vive en estas torres de San Luis, y el acompañamiento de la misión de verificación de las Naciones Unidas, que es muy importante. Un ejercicio de integración, de reconciliación en la cotidianidad, en los espacios del barrio, de la comuna. Esta apuesta de la Alcaldía de Pasto a través de la Comisión de Paz, sin duda, nos ha dado muchas satisfacciones con nuestras comunidades en el municipio. Esta iniciativa tiene como propósito forjar lazos simbólicos de paz y reconciliación para dejar atrás el conflicto armado que fue superado tras la firma de los acuerdos de La Habana-Cuba, jornada que se cumplió en articulación con la misión de verificación de Naciones Unidas y la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el Partido Político Farc. Me siento muy feliz, me siento como los niños cuando empiezan a usar las primeras letras, así me empiezo a sentir yo, y me sentí muy feliz cuando entré allí al colegio. Con un emotivo acto de graduación que fue presidido por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, 55 adultos mayores que hicieron parte de la Estrategia de Acceso a la Educación recibieron su diploma que los acredita haber culminado el primer ciclo de primaria. Este proceso fue una experiencia especial para mí y para todas mis compañeras. Haber hecho este año de aprendizaje fue una cosa muy hermosa, tuvimos unos profesores excelentes, lo mismo todo lo de la alcaldía fue excelente. Este gobierno del doctor Pablo Vicente Obando fue maravilloso porque él se preocupó todo por su adulto mayor. Y yo les agradezco a la alcaldía porque nosotros necesitamos la educación, porque nosotros no hemos tenido, señorita, la facilidad de poder estudiar ni poder terminar nuestro bachiller. Entonces nosotros nos sentimos bien orgullosas. Para nosotros hoy tener la oportunidad de compartir con todas las familias de estas personas, con invitados especiales, porque quisimos que la ciudad se entere que estamos saldando una deuda, quisimos que la ciudad se entere que estamos cumpliendo el plan de desarrollo y que el Pasto Educado Constructor de Paz sigue, es y seguirá siendo una realidad. La estrategia Acceso a la Educación de las Personas Adultas Mayores, con énfasis en la población analfabeta y de quienes no han terminado la primaria, es coordinada por la Secretaría de Bienestar Social, en articulación con la Secretaría de Educación Municipal, por medio de la Institución Educativa Municipal Antonio Nariño, quien acogió en su proceso de formación a este grupo de adultos mayores, que con gran satisfacción y alegría, en compañía de sus familiares y amigos, recibieron su diploma. Para el municipio de Pasto, ustedes son un orgullo. Para nosotros, realmente es un programa extraordinario. Mil felicitaciones. Y que hoy, en este paso que han dado en la vida, en este paso también, y con esa elegancia que nos vemos hoy, sea la puerta para otros estudios. Han empezado y seguimos. De estudiar no se deja nunca.